¿Cuál es la dirección e intensidad de la relación de dos variables? de los gráficos de dispersión o dispersigramas pero ahora vamos a tratar de verlo de manera analítica y para eso para poder entender un poco más a fondo qué es lo que hace adentro los coeficientes de correlación vamos a tratar de hacerlo en dos partecitas una primera vamos a tratar de analizar lo que es la covarianza y después del concepto de covarianza vamos a tratar de entender cuál es la lógica de la correlación y para esto yo les pediría que hagamos memoria de algunos de los conceptos que ya vimos antes uno de ellos son las medidas de tendencia central uno segundo que va a ser bien importante es la desviación estándar ¿no? y uno tercero que vamos a trabajar es el uso de los puntajes zetas o de los puntajes estandarizados empleando esos tres vamos a poder llegar a un coeficiente de correlación pues bueno vamos a empezar pues con la idea de la covarianza ¿vale? la covarianza la formulita de la covarianza se define básicamente como la covarianza de dos variables x y y es igual a la sumatoria de todas las del producto de todas las diferencias de cada punto con el promedio de cada variable ahorita lo vamos a ver partido por el número de casos si yo quisiera calcular la covarianza específicamente muestral ¿no? tendría que ser n menos uno igual que en el caso de la desviación estándar cuando vimos la desviación estándar muestral y si es poblacional utilizamos entre n ¿vale? entonces vamos a ver qué significa esto que está aquí arriba y vamos a tratar de entenderlo poquito a poquito entonces la idea de la covarianza como su nombre lo dice nos dice ¿no? la idea es que tanto las dos variables que yo estoy tratando de analizar varían al mismo tiempo ¿no? por eso se llama covarianza covariación es decir si una variable incrementa la otra también incrementa o si una incrementa la otra decrementa es decir varían al mismo tiempo o no tienen nada que ver la variación de una con otro y es simplemente aleatoria la variación de una contra otra entonces fíjense esta solución es muy elegante para poder ver cómo varía una variable de la mano de otra variable si varían o no varían al mismo tiempo y vamos a tratar de verlo a través de esta formulita que está haciendo aquí fíjense lo primero que nos dice la fórmula ¿no? es que tenemos y para eso me voy a ir aquí al centro ¿no? tenemos que calcular yo aquí tengo un caso ¿no? donde tengo dos materias una de matemáticas y una de física el alumno 1 sacó en matemáticas 10 y en física 9 el alumno 2 sacó 9 en mate y 9 en física 9 en mate y 8 en física 8 en mate 7 en física 8 en mate y 7 en física ¿no? y lo primero que nos dice la fórmula es esta parte en verde ¿no? tenemos que sacar la distancia que existe de cada uno de estos puntos con respecto a la media de esta variable es decir la media de matemáticas de cuánto fue y la media de física de cuánto fue entonces lo que tenemos que hacer para sacar el promedio como ustedes lo saben ¿no? es sumar todos los números que se encuentran aquí y dividirlos entre el número de casos que hay pues aquí yo tengo 10 más 9 más 9 más 8 más 8 eso nos da 45 partido por el número de casos que tenemos entre 5 eso nos da que la media es de 9 este es el puntaje promedio de los alumnos en la materia de matemáticas hacemos exactamente lo mismo en física en física es 9 más 9 más 8 más 7 más 7 ¿eso cuánto nos da? nos da 40 partido entre 5 eso nos da 8 es decir el promedio en física fue de 8 y el promedio en matemáticas fue de 9 bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es la distancia con respecto a cada uno de los casos contra el promedio y vamos a hacerlo aquí de manera rápida vamos a poner primero este mate vamos a ponerlo aquí que sería la calificación que saque en matemáticas menos la media de matemáticas ¿vale? entonces ¿cuánto sería 10 menos 9? nos da 1 positivo 9 menos 9 0 9 menos 9 0 8 menos 9 menos 1 y 8 menos 9 también nos da menos 1 ¿vale? esta es esta parte que estamos viendo por acá ahora vamos a calcular la segunda la segunda variable en este caso física entonces vamos a poner cada uno de los puntajes de física menos el promedio pero ahora va a ser de física ¿vale? entonces el promedio de física fue de 8 9 menos 8 1 9 menos 8 1 ahora 8 menos 8 0 7 menos 8 menos 1 7 menos 8 también nos da menos 1 pues fíjense ahí tenemos las distancias con respecto a un punto central ¿no? que es en este caso el promedio de cada uno de los valores para cada uno de los estudiantes pero fíjense que aquí viene lo elegante lo elegante es que nos están diciendo multiplique lo que sacó acá contra lo que sacó acá la distancia con respecto a la media de uno contra otro eso es muy elegante porque fíjense lo que va a hacer si yo sacara valores cercanos a la media eso se va a acercar al 0 es decir fíjense 0 cuando yo lo multiplico con la otra variable también me va a dar 0 ¿vale? pero cuando yo encuentro valores alejados de la media me van a empezar para arriba me van a empezar a salir valores positivos y si yo en la otra variable también tengo valores positivos cuando yo los multiplico ¿qué es lo que va a pasar? se van a volver valores positivos más grandotes ¿no? y cuando más se acerquen al 0 ¿no? si yo tengo aquí valores cercanos al 0 es decir que no hay diferencia entre la media y el punto que estoy comparando y del otro lado encuentro que si hubo un valor por ejemplo muy disparatado ¿no? por ejemplo un 7, un 8, un 9 ¿no? yo voy a multiplicar el 0 contra el 7, 8, 9 y al final se va a volver 0 ¿no? no tiene nada que ver yo lo que quiero ver es que varíen al mismo tiempo es decir si aquí yo tengo números positivos también yo tengo aquí números positivos si tengo números cercanos al 0 pues se van a eliminar ¿no? pero si yo tengo números negativos pues también tengo aquí números negativos es decir quiero ver la coherencia que hay entre matemáticas y entre física entre más coherencia haya entre las distancias con respecto a la media la covarianza va a terminar ser mayor pues vamos a hacer la multiplicación de mate contra física ¿no? y aquí nos da 1 por 1 1 0 por 1 se anula fíjense aquí fue interesante porque aquí tuvo un valor de 1 y aquí este punto literalmente estaba en el promedio entonces aquí se anuló este no contó literalmente para la covarianza 0 por 0 0 menos 1 por menos 1 fíjense que es lo que pasa aquí 1 positivo menos 1 por menos 1 1 positivo entonces en total nos da 3 ¿vale? ¿qué es lo que hubiera pasado? entre más ¿no? similar hubiera estado esto con esto el valor de la covarianza hubiera sido mayor entre más coherencia hay entre uno y otro el valor de la covarianza empieza a ser mayor este numerito 3 ¿no? es la sumatoria de todos los productos ¿no? de las diferencias con respecto a la media y ahora lo que nos pide la fórmula esto último que se encuentra aquí abajo es dividirlo entre el número de casos que en este caso es entre 5 y esto nos da un valor de punto 6 ahora ¿qué significa ese valor de punto 6? pues en realidad aquí lo único que podemos ver ¿no? es que en este caso el valor es un valor que es positivo ¿no? lo que sugiere que vamos a encontrar una relación de este tipo y que entre más aumenta la calificación en física también va a aumentar en matemáticas pero es lo único que nosotros podemos saber en este momento ¿por qué? porque este valor está digamos atado a las unidades de medición a las calificaciones no podemos nosotros compararlo porque nosotros podemos hacer por ejemplo una correlación entre matemáticas y otra variable por ejemplo como memoria que no necesariamente tienen que estar en una escala de 0 a 10 entonces aquí este valor está atado a las medidas al tipo de escala que estamos utilizando entonces lo que nosotros tenemos que hacer y que ya vimos en otro video es que podemos nosotros cambiar las unidades originales de medición a unas unidades que son estandarizadas o tipificadas y justo lo que hace el análisis de correlación es este valor lo estandariza en un rango definido que nos permite hacer la interpretación de los datos de manera más sencilla dicho sea eso si nosotros hubiéramos encontrado aquí una relación inversa hubiéramos encontrado que de un lado en matemáticas hubiéramos tenido por ejemplo números positivos y aquí números negativos la sumatoria al final hubiera sido aquí un número negativo lo que indicaría que la relación es inversa eso es lo que podemos saber hasta ahorita con la covarianza y ahorita vamos a pasar justo a tratar de derivar o de generar un número que nos permita entender de manera más sencilla qué significa este punto 6